Es aquel intelectual del espíritu indomable Que el pueblo exclame justicia hasta que sacie Consciente de ello, estudia de esto No más pretextos, un nuevo reto Cambia el contexto Pues la manera más precisa de participar Es aprender fuera del proyecto de modernidad Diferenciar el hecho social De los caminos reales para progresar Es más, el compromiso lo que te mueve Quizá nuestros pequeños nunca se enteren Es que viven perdidos entre las paredes Del capital fetiche siempre a seres inocentes Formas de expresar, sintetizar Las ideas más coherentes Manifestar Es mortal, es real, es la libertad Es capaz, es leal, es honestidad Guiados por el sentimiento No hay argumentos que sustente la política En este juego Seguir tan inmersos en la estática social Del concepto colonial, de la esclavitud racial No somos condenados de la tierra Somos voz hecha poesía que busca la guerra El despertar del amor adormecido El recordar que el sistema es fallido Universo en cada mente que nunca emprende La tarea de explicación detalladamente Ante los aparatos de represión Mantener al margen la ambición de su interior Es aquel que siempre busca la realidad Que cuestiona cada paso sin mirar atrás Que trasciende en opinión, en acción y voz Si es que es lo que soy Gracias al hip hop Formas de expresar, sintetizar Las ideas más coherentes Manifestar Es mortal, es real, es la libertad Es capaz, es leal, es honestidad Formas de expresar, sintetizar Las ideas más coherentes Manifestar Es mortal, es real, es la libertad Es capaz, es leal, es honestidad Antes de cada oración Un libro te avala Antes de cada canción Borra la falacia Música que representa el cambio Cada segundo la mente Vuela hacia el espacio Que la tesis más exacta llega de raíz Y de historia yo me empafo Y adquiero matiz La recomendación para tu salud MC hazlo tú, llega tú Prueba tu virtud Sube, llega, el límite es el cielo Acércate a los libros Rima desde adentro ¿Qué es lo que soy? Date cuenta que eres tú Es que es lo que soy Muéstrame tu actitud Aporte para la posteridad Es ser, manda Es igualdad Es la alteridad Es conciencia Es capaz de protestar Es que aquí respira el alma Lista pa' luchar Somos más que una persona Que salió del barrio Que soy MC Que defiende al erario Maestro de la ceremonia Nuevo peso dado Maestro de la ceremonia Que sube al estrado Formas de expresar Es sintetizar Las ideas más coherentes Es manifestar Es mordaz Es real Es la libertad Es capaz Es leal Es honestidad Formas de expresar Es sintetizar Las ideas más coherentes Es manifestar Es mordaz Es real Es la libertad Es capaz Es leal Es honestidad ¡Gracias!